Buen día, buena tarde, buena nit, aquí Corpetit, chavales, entrenamientos, noveno mapa, como siempre, 50 puntos de salud, luego matar a dos enemigos con un dispositivo de bloqueo de entrada y reforzar dos paredes trampillas, dispositivo de bloqueo de entrada, aquí vamos a jugar con el Capcan, ya sabéis lo que es, bueno, si no lo sabéis, aquí tiene servicio. Al hacer trabajos de recogida de datos, debe saber cómo improvisar. Se ha enviado una escuadra de ataque a por su contacto y tienen rodeado el edificio. Como su munición y sus defensas son limitadas, tendrá que gestionar bien sus recursos para proteger su objetivo. Capcan es el mejor agente para este tipo de situación. Los dispositivos de bloqueo de entrada que él mismo diseñó pueden neutralizar enemigos cuando intenten entrar. ¿Veis? Ah, esos son los dispositivos. Vamos allá, chavales. Bueno, chavales, lo primero que tenemos que hacer es poner los Capcans. No sé si vuelen, pero yo los pongo por aquí. Ponemos uno. Ponemos los dispositivos. Y luego nos venimos por aquí de atrás. Vamos, 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 rápido, rápido. Lo ponemos ahí. Vamos. Mantengan al rehen a salvo, se acerca el enemigo. Y aquí no. Pueden venir por aquí. Por esta pared de aquí, ya veréis. Y ahí la hemos dejado abierta, mal asunto. Pero bueno. Ya vienen, ya vienen. Os oigo. Atención. Tiene visual del rehen. Quedan tres enemigos. La amenaza ha sido eliminada. Portiles reagrupando. Aseguren la zona. Ponemos refuerzo. Vamos a reforzar todo bien ahora. Es verdad que dos Capcans se tienen que comer. O sea, dos enemigos como mínimo. Inserción hostil. Mantengan al rehen a salvo. Nos vamos a esconder aquí. Ve que tíos más guapos. ¿Quién serán? ¿Estás en su fanarquía? Bueno, a lo que digamos. Vamos. ¿Por dónde vendréis? La segunda oleada es un poco impredecible. La tercera sí. Por aquí arriba, luego os lo enseño. Pero ahora es un poco impredecible. Ven por ahí detrás. A ver si se comen un Capcans. Ahí se han comido un Capcans. Con el escudo nos pongo nerviosos porque tienen tiro, tiro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Reanimamos? ¿Reanimamos? No me da cuenta que tenía otra detrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me han dado un poco de leña. El enemigo se reagrupa. Deben proteger al rehén. La segunda oleada es la más difícil. Lo guay es quedarse en el cuartito y darles la vuelta. Y con más cuidado. Y es que voy más deprisa. Para que el vídeo no sea monótono. Ha muerto uno con el Capcans solo. Voy a dar un segundo. Inserción hostil. Prepárense para luchar. Ah, van a venir por arriba, chavales. Vamos a poner Capcans. No tope. Ahora ven por aquí. Seguro, ¿eh? Ya lo veréis como que están arriba. Fijaos. Van a tirar humo. Ahí están. Cuidado. ¿Quién quedan tres hostiles? Están abriendo por detrás. Enemigos neutralizados. Y se acabó, chavales. Así de fácil. Pim, pam. Los defensores eliminaron a los atacantes. Así de fácil, chavales. Pues, siguiente escena de entrenamiento. La siguiente ya. Y ya tenéis aquí un montón de dinerito ahorrado. Y un montón de cositas que podéis hacer. Y a todo esto, pues nada. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente entrenamiento. Dadle a like y suscribiros si no estáis. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.